¡Qué rico! Y trajo con ella un perro, y trajo con ella un perro, un gallo y una gallina. Me le comí la gallina, me le comí la gallina, y del perro me hice amigo. Y por más que yo he tratado, y por más que yo he querido, con el gallo no he podido. Yo he besado el gallo, yo acaricio el gallo, yo lo muerdo el gallo. Yo beso ese gallo, yo le muerdo el gallo. Yo beso ese gallo, yo abrazo ese gallo, yo le muerdo el gallo. Y por más que yo he querido, con el gallo no he podido. Yo lo puedo hacer porque son míos. Ese gallo que le digo, ese gallo que le digo, en algo nos parecemos, ¿en qué será? Pa' cantar no tiene horario, pa' cantar no tiene horario, mucho menos si hay dinero, así por sí. Ese gallo pa' que cante, ese gallo pa' que cante, solo hay que echarle maíz. Y cuando me tiene cerca, y cuando me tiene cerca, me hace que quereque, yo he besado el gallo, yo he acaricido el gallo, yo he mordido el gallo, yo he besado el gallo, yo he chupado el gallo, yo muerdo ese gallo, y por más que yo he querido, con el gallo no he podido. Pepe! Olí Wesley, mijo! Ese es el mismo gripi! Un nuevo beso! Típico! Esto es lo que la gente quiere Esto es bueno Compadre Johnny, Johnny Que he besado el gallo Que he mordido el gallo Lo he chuliado el gallo Yo he besado el gallo He chupado el gallo He besado el gallo Y por más que haya querido Con el gallo no he podido Esto es lo que se llama un gallo Impertinente y mojado Me bajo a gallo Bolívar Jaques Y por más que haya querido Con el gallo no he podido Hey Jaques Vale ahí que tú es de gallo Pero Y por más que haya querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!